Muy buenos días. Vamos a escuchar el planteamiento de Alejandro Encinas acerca de la liberación de un presunto implicado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa que dejaron en libertad. Ayer que me preguntaron sobre este tema, dijimos que hoy se iba a informar. Entonces, le damos la palabra a Alejandro. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias. Como ya es del dominio público, el pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como El Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro. Se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó, debe hacer en este protocolo, la prueba de audiometría. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y, lamentablemente, no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. Vamos a hacer rápido una recapitulación. Ustedes recordarán cómo entre el 26 de septiembre del 2014 y el 30 de agosto del 2018 se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al Cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula. Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro. De las 142 personas detenidas, la Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas. Sin embargo, a lo largo de estos años, el proceso judicial que han seguido estos detenidos, que se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, el día de hoy solamente subsisten como pruebas 44 de las 107. Y eso vale la pena destacar, que son fundamentalmente detenciones al que han ido excluyendo de las pruebas las detenciones de falsa flagrancia. Se ha desestimado la comisión en 22 detenciones ilegales por forma irregular, en 29 casos de tortura y distintos casos de dilación indebida en la puesta a dispersión. ¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y ahora con el precedente de la libertad, ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. ¿Qué implica esto? ¿O qué evidencia esto? Particularmente, una indebida integración en la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad. La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interior superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir y podemos hacer el día de hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación. Subsane las sumisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición. Y queremos anunciar que, con instrucciones del presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito. Por parte de la Comisión Presidencial, por la verdad y la justicia en el caso de Yotzinapa, seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes. Es cuanto, señor presidente. Bueno, sobre este tema, si tienen algo que… Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Subsecretario, para preguntarle si en este reencauzamiento y en estas investigaciones que está pidiendo tanto la visitaduría como al Consejo de la Judicatura se incluye, por ejemplo, en la parte de la PGR al quien fue su titular y también a quien llevó la investigación, a Tomás Herón y a Jesús Murillo Karam. Sí, hay que recordar que ya la visitaduría de la propia Fiscalía General de la República en hizo un procedimiento contra Tomás Herón por haber actuado indebidamente en todo el proceso de investigación del caso de Ayotzinapa y esto derivará sin lugar a dudas en el fincamiento y deslinde de responsabilidades, no solamente contra él, sino con los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación. Buenos días, Antonio López, del periódico La Razón. Preguntarle, subsecretario, la CNDH en su último informe había señalado que ocho personas fueron torturadas. De esas ocho personas, el Gil, Gabriel León Villa, el Gabi y Felipe Rodríguez Salgado fueron liberados. Cuando la CNDH da a conocer este informe, la PGR, la entonces PGR dice que de esas ocho personas sólo una había sido torturada. Sin embargo, de esas ocho, tres ya fueron liberadas. ¿Esto sienta precedente, tal como usted lo dijo, para que estas cinco personas que aún permanecen detenidas puedan quedar en libertad? Eso por una parte. Y también preguntarle si el motivo principal de la liberación fue estos actos de tortura. Además, estas ocho personas es una parte, porque hay 28 más que, de acuerdo con esta investigación, recibieron tratos crueles e inhumanos. ¿Por esta fincación de responsabilidad a través de tortura podrían quedar libres también estas personas? Gracias. No solamente esas cinco personas, sino las 50 que actualmente se encuentran bajo proceso. Y no solamente por el delito de tortura, porque lo que desestimó el juez fundamentalmente fueron las pruebas que lo vinculaban a los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ese es el tema fundamental. Gracias. Para consultar directamente si el fincamiento de responsabilidades va a alcanzar a Jesús Murillo Karam, por un lado, y por otro, si el riesgo de liberación de más involucrados en el caso Ayotzinapa incluye al exalcalde de Iguala, Abarca. En el caso de Abarca hay que recordar que el delito por el que está el detenido y procesado es fundamentalmente por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal en Iguala, y no necesariamente por los vínculos con la desaparición de los 43 estudiantes. ¿No había riesgo de que saliera? En este caso hasta ahora no hay ningún indicio de los que tenemos referentes de las 50 personas que pudieran tener alguna circunstancia de posible liberación por esta interpretación indebida de la ley. Y en el otro caso, por supuesto, que en el momento en que se acrediten no solamente las violaciones al debido proceso, sino la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica, va a alcanzar a todos los responsables de este dictamen que emitió la Procuraduría. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Se dice que Tomás Herón tiene actualmente camionetas blindadas escoltas a su servicio, al igual que sus familiares. Usted acaba de decir que también se podría tener ahí un alcance de la justicia. ¿Esto es cierto? ¿Y si se le van a quitar esos servicios que obviamente estamos pagando los mexicanos? La información que tenemos es que se le ha brindado un amparo para que se le mantenga esa protección que deriva de una disposición reglamentaria para los servidores que ocuparon cargos de riesgo en la Procuraduría de la República. El fiscal le ordenó el retiro de esos servicios de escoltas y de protección. Sin embargo, un juez lo ha amparado para que se mantenga. Gracias, buenos días. Preguntarle, subsecretario, hasta este momento ¿qué tanto se parece la verdad histórica que sostuvo Murillo Karam a lo que ustedes han indagado respecto de lo que pasó con los muchachos? ¿Dónde están? Hay revelaciones importantes, entiendo que son investigaciones que pertenecen también a la fiscalía, pero hay hallazgos importantes que se alejan de esa verdad histórica, aunque no me dé el detalle. No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica, los puntos de partida y de líneas de investigación son diametralmente distintos y la verdad histórica choca con la propia realidad, la realidad de la que estamos viviendo con esta impunidad que se está brindando a los victimarios. Se decía mucho en el pasado que habían participado elementos militares en la desaparición de los muchachos. ¿Esto se cae por sí solo? Los elementos de las Fuerzas Armadas, desde el general secretario hasta los mandos en Iguala han brindado toda la información que se les ha requerido al respecto. No solamente hemos tenido ya reuniones directas con el general secretario y el Estado Mayor de la Defensa Nacional, se han visitado las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala y se ha dado respuesta a todos los requerimientos de información que la comisión ha planteado a las Fuerzas Armadas. Gracias. Sí. Hola. Yo quería preguntar un poco en relación también al informe que se dio sobre las fosas. si se entiende el hecho de que Ayotzinapa es un hecho emblemático, porque los otros 40 mil desaparecidos son desaparecidos que tenían una situación social que no les permitía tener una voz. Ahora los colectivos tratan de darles una voz, pero el crimen organizado llegaba a los pueblos, imponía su ley a sangre y fuego, resolvía las cosas matando a la gente o llevándosela para que trabajara para ellos y la gente no tenía ninguna defensa. En cambio, la situación en Ayotzinapa, que pudo derivar en lo mismo, cambió porque se volvió un hecho político y los desaparecidos de Ayotzinapa son desaparecidos políticos, no sólo sociales. Entonces, el hecho de Ayotzinapa es emblemático. Si en este hecho no se hace justicia, si en este hecho no se logra separar el poder del Estado del poder del crimen organizado, por decirlo, en el ámbito judicial, ¿qué esperanza tienen los demás desaparecidos? Nosotros no vamos a cejar en nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad por esclarecer los hechos de Ayotzinapa, como también mantendremos todo el apoyo a las víctimas de desaparición forzada en el país, independientemente de la investigación del caso de Ayotzinapa. Gracias. Y una pregunta más. Entonces, no está directamente relacionada con el caso, pero si se está trabajando ya en el proceso de la ley de amnistía o se piensa seguir con el proceso de liberación, digamos, revisando caso por caso. Se está trabajando en el proyecto de ley de amnistía. Gracias. La última. El informe del alto comisionado de Naciones Unidas habla de una doble injusticia en México y cuestiona los avances en las investigaciones y, por su parte, el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que en México prevalece el orden establecido por Francisco Zagún Baca. ¿Qué respondería ante ello, señor subsecretario? Pues prevalece fundamentalmente en el ámbito de la impartición de justicia y ese es un hecho evidente. Aquí lo que estamos debatiendo hoy, si bien es el respeto pleno de los derechos humanos, es la prevalencia del interés superior de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos por encima de los derechos de los victimarios. Y eso tiene que entenderlo el Poder Judicial, porque lo que tiene que hacer es impartir justicia, no malinterpretar discrecionalmente la ley. Entonces, ¿podría que recurrir a la judicatura, señor subsecretario, para condenar a esos malos jueces o ministros de la Corte? Es la instrucción del presidente de la República. Iniciaremos los procesos e investigaciones correspondientes con jueces, ministerios públicos y los funcionarios responsables de la Fiscalía General de la República. Va a ser de inmediato. Tanto de la Procuración de Justicia como de la Institución de Justicia, ¿ustedes van a recortar la izquierda? Evidentemente en el caso específico de esta liberación es un juez, ni he dado su nombre, es el juez, déjame decirlo para que no fallarle, Samuel Ventura Ramos, juez primero del distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, que tendrá seguramente una gran interpretación de la ley, pero no va a poder explicar este acto de injusticia con las víctimas. Seguirá toda la investigación con todo el aparato de la PJ. Una duda más, secretario. De estas 53 personas que permanecen detenidas dice que 50 podrían quedar en libertad. ¿Cuáles son las tres personas de las que ustedes tienen seguridad que seguirán? No, pues ahí está la lista, la hemos anexado. Toda la información aquí es pública y por supuesto está en la presentación y al acceso de todo el público. Tenemos la relación puntual. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ahora sí en lo general. Buenos días, presidente, Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Para preguntarle, ayer Jorge Winkler fue removido como fiscal de Veracruz, él responsabiliza usted y el gobierno de Cuitláhuac García de lo que le pudiera pasar. Queremos preguntarle, ¿qué le responde? ¿Esto tiene que ver con el quién es quién en la justicia? Y si me permite realizarle dos preguntas más, por favor. Mire, nosotros somos respetuosos de las autonomías, de las independencias, de otros poderes, en en este caso de las fiscalías estatales, no tenemos nosotros el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos de organismos independientes, de organismos autónomos. Lo que consideramos es de que se cometieron errores en el pasado porque se nombraron fiscales, tanto para la impartición de justicia como para el combate a la corrupción, a modo, es decir, fiscales propuestos por los gobernadores para que les garantizaran impunidad. Y eso está perjudicando mucho el que haya una intromisión en las labores de justicia de grupos de intereses creados, de intereses políticos, que eso no debe de suceder. Es como este asunto que acabamos de tratar, en términos puramente legales podríamos decir, es la fiscalía, es el Poder Judicial. Sin embargo, es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a la fiscalía general y al Poder Judicial, en este caso que expuso Alejandro. En el otro asunto que tiene que ver con lo de Veracruz fue, según entiendo, el Congreso local que tomó esa decisión. Pero es un hecho de que ha habido ahí una confrontación entre las autoridades locales y este fiscal que fue heredado desde la administración anterior, que fue propuesto por el anterior gobernador. Y esto no sólo se dio en Veracruz, sino en todos lados. Y es una práctica que viene desgraciadamente de lejos, porque no hay en los estados, con algunas excepciones, autonomía de los poderes. En los estados sigue siendo el titular del Ejecutivo el poder de los poderes. Y estamos actuando de manera distinta en lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, pero ojalá y esto se aplique a nivel estatal, que haya esta división, que haya este equilibrio entre los poderes. Es un proceso que se tiene que ir logrando poco a poco. Como segunda pregunta, ¿cuál es su postura ante la dimisión voluntaria de Porfirio Muñoz Ledo a la mesa directiva de San Lázaro? Pues ese es otro caso parecido. Nosotros no tenemos por qué intervenir. Y, sin embargo, yo creo que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad, a la legalidad. Es decir, que se acabe con la simulación, esa máxima que viene desde la época de Porfirio Díaz, de que la ley te respeta en la forma para violarse en el fondo. Y nadie puede estar por encima de la ley, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, yo celebro, aunque corresponda a otro poder, el que se haya resuelto respetar la ley, en el caso del Poder Legislativo. Es decir, que no se haya modificado la ley orgánica en el Poder Legislativo, porque eso no debe de permitirse. Entonces, aunque ahí nosotros no tenemos facultad, sí podemos dar nuestro punto de vista. Entonces, celebro mucho el que ya se haya resuelto esa controversia y no entrar en componendas de ningún tipo, no hay que tenerlo. Por último, presidente, para preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre la iniciativa que propone reducir o eliminar los legisladores por pluriminales en ambas cámaras? Pues no lo veo mal, nada más que esa es una iniciativa que están presentando en el Poder Legislativo. Pero yo creo que se deben de revisar todos los excesos que existen en el país, se debe de revisar en su momento el papel de los órganos electorales, que cuesta mucho mantenerlos. El Instituto Electoral en México es de los más costosos del mundo. Lo mismo en el caso de los poderes. Entonces, se tiene que aplicar una política de austeridad republicana de Estado y reducir los gastos manteniendo principios y llevando a la práctica la democracia. Porque antes que no había democracia se usaba mucho la simulación, los aparatos, pero era para cooptar, para tener maiciados a todos. Ahora ya no hay ese propósito de cooptación. Entonces, ¿para qué organismos tan grandes, onerosos? ¿Para qué tantos organismos, si lo que se busca es que haya justicia y que haya democracia, son los valores fundamentales? No se requiere de tanto aparato. Entonces, yo no veo mal el que se lleven a cabo estas reformas. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Gracias, pero no fue precisamente la inclusión de estos plurinominales que abrió, no fue parte del proceso que abrió a esa nueva democracia. Es decir, antes podía ganar por un voto el PRI y se tenía un diputado y no había una representación para el 49 por ciento que había votado por una opción contraria. Los plurinominales sirven bastante para equilibrar las cámaras y, bueno, quitarlos en un momento en el que un partido se llevó 53 por ciento de la votación. ¿No sería un poco peligroso incluso o no sería… no es un momento muy fácil para el partido en el poder hacer esta propuesta? Eso por un lado. Y por otro, también le quiero preguntar sobre el Consejo de Comunicación que arrancó una campaña contra la corrupción. No sé si tenga una opinión personal sobre el hecho de que el empresariado es precisamente una de las áreas más corruptas que hay en este país y no sé si le parezca un poco hipócrita que estén haciendo esta campaña contra la corrupción cuando en el pasado ellos fueron los grandes corruptores de las instituciones. Bueno, yo pienso que hay formas de que todo el mundo esté representado. Es una cuestión de cantidad. Si son 300 de mayoría, son 200 de representación proporcional, bueno, ¿por qué de esos 200 no hay una disminución y que se mantenga la representatividad y que incluso que las minorías estén representadas, como en toda democracia? El asunto es el número. Eso se puede resolver sin dejar la representatividad a un lado de las minorías, que todos tengan representación, pero reducir el número de legisladores, eso se podría. Muy bien. Acerca de lo del Consejo de la Comunicación, yo veo con buenos ojos que se haya iniciado esta campaña para fomentar la honestidad. Yo creo que están cambiando los tiempos, todo el mundo está internalizando que hace falta desterrar la corrupción en el país, que nos hizo mucho daño la corrupción. En el periodo neoliberal, ahí están los datos de Transparencia Internacional, pasamos como del lugar 40 al 134, aproximadamente. Por todos, porque no se consideraba como problema, había una especie de regodeo con actos de corrupción. Entonces, llegó a un extremo en que ya era imposible sostener un sistema totalmente echado a perder por la corrupción. Entonces, esto ha servido a que mucha gente tome conciencia de que tenemos que poner por delante la honestidad. Y por eso celebro mucho esa campaña, porque no era un valor, no era un tema. Cuando se hablaba cuando se hablaba cuando se hablaba de las reformas estructurales o en la agenda de los problemas nacionales, no estaba el tema de la corrupción, ni en el discurso. Por eso, hagan un ejercicio de los informes de 30 años a la fecha y busquen cuántas menciones a la corrupción. O sea, cuántas veces se mencionaba el tema de la corrupción o la palabra corrupción. O sea, no existía el tema, ni siquiera en la demagogia, en la retórica. Entonces, ahora ya hay una conciencia del daño que causó la corrupción al país. Entonces, cuál era la imagen de México en el extranjero, violencia y corrupción. Entonces, por eso celebro que esta campaña se haya iniciado de parte de los integrantes del Consejo de la Comunicación. Gracias, buenos días, señor presidente, subsecretario. El artículo 41 de la Constitución, presidente, señala de manera muy específica cómo es el financiamiento de los partidos. Tiene que ver con el número de integrantes en el padrón, se multiplica por la suma, estas unidades de medida actualizadas, y después se divide en la votación y así se asigna. El INE también, por otra parte, tiene un gasto enorme en la credencialización de los ciudadanos, porque es el documento principal de identificación. También en el punto que mencionaba el INE, dice que no ha recibido de ningún partido político una solicitud de devolución de recursos. Hasta agosto dice que ningún partido, incluido Morena, ha pedido regresar los recursos, de tal suerte que si ya pasó ocho meses del año ya no pueden regresar la mitad, ya lo habrán erogado. En este punto y en el de los diputados plurinominales, usted, su gobierno, ya que expresó una postura, ¿estaría enviando una iniciativa de reforma para generar una austeridad, cambiar ese artículo 41 y el de los plurinominales, presidente? Sí, vamos a esperar, a ver cómo evoluciona lo que ya se presentó de iniciativa. Hay la posibilidad de disminuir el presupuesto para los organismos electorales y los partidos. Ahora que se va a aprobar el presupuesto, esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero tienen que cumplir el 41 con esta fórmula que le... Sí, pero hay forma de hacer un ajuste en el presupuesto. Desde luego eso no corresponde al Ejecutivo. A nosotros nos entregan sus propuestas y nosotros lo que hacemos es que remitimos esta propuesta al Poder Legislativo, en este caso a la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con el presupuesto. Es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay una manera. Y lo otro, pues es una reforma, como lo planteas, que entiendo ya hay iniciativas en ese sentido. ¿Y usted le quiere una? Vamos a ver cómo evolucionan esas iniciativas. Nosotros sí estamos dispuestos a que se reduzca el gasto en los procesos electorales. O sea, estamos dispuestos y ya estamos actuando en quitar el fuero. O sea, estamos pidiendo que resuelva el Congreso pronto, quitar el fuero, quitar las trabas para la consulta ciudadana. Estamos pidiendo también que se resuelva sobre la revocación del mandato. Esas tres están pendientes en el Congreso y otras. Entonces, por eso no hemos insistido en nuevas iniciativas, porque lo que queremos es sacar lo que está ahí detenido. Nos urge que salga lo de la eliminación del fuero, que se permita la revocación del mandato y que se quiten las trabas para llevar a cabo las consultas, llevar a la práctica la democracia participativa. Pero no descartamos el que también se propongan reformas en este sentido, porque para que haya democracia no hace falta. Todo ese andamiaje que han creado, todo eso fue simulación. ¿Qué es lo que puede garantizar que haya elecciones limpias y libres? Bueno, lo que ya se hizo, que el fraude es delito grave, que los funcionarios pueden ir a la cárcel si utilizan dinero del presupuesto para favorecer a partidos, que el que compre votos va a ir a la cárcel, entonces, nada más con eso. Lo otro es una cuestión de poner las mesas, las casillas y que los ciudadanos cuiden, pero si ya no hay consigna, si no hay la decisión del Ejecutivo de meterse en las elecciones, porque era lo que sucedía, desde aquí o desde Los Pinos se decidía, o en Gobernación, o en Gobernación, y daban instrucciones a los funcionarios electorales. A veces la ley establecía que tenían que llenar ciertos requisitos para poder ser candidatos y no los llenaban los requisitos, porque había consigna de darles la candidatura o de quitarles candidaturas a quienes no eran de su agrado. Y cómo las autoridades electorales se prestaban a esto y se hacían de la vista gorda y ¿saben por qué?, entre otras cosas. Por los trescientos mil pesos mensuales de sueldo. Es hasta penoso recordarlo, pero cuando quisieron, creo que el año pasado, reducir el sueldo de los magistrados, se ampararon y hicieron toda una protesta, porque así se mantenía el régimen corrupto, con sobornos, con la política de Porfirio Díaz, el maiceo, el reparto de maíz con gorgojo. Muy rápido, una segunda, presidente. Manifestó ahorita que no está de acuerdo en que se reformara la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para eso. Lo entiendo como una postura de que no está usted de acuerdo con que se cambie una ley, cuando ya incluso en un juego se pasó de la quinta entrada, si habláramos del béisbol, que ya es juego oficial. ¿Usted entonces en general, en todos los casos, no estaría de acuerdo que se modificara la ley cuando ya el juego inició, terminó, no sé, por ejemplo, el caso de Baja California? Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos, no se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda. ¿Incluye Baja California? Todo. O sea, nosotros queremos que se lleve a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX, que se resume en la frase, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, se tiene que acabar con la simulación. Tenemos que establecer un auténtico Estado de derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos. Es un Estado de chueco, no de derecho, un Estado de cohecho, toda una simulación. Esto viene de la época de Porfirio Díaz y antes también. No olvidemos, en el México independiente, todo el siglo XIX, México fue país de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. Santana 11 veces presidente de México, la primera mitad del siglo XIX y Porfirio Díaz 34 años. Lo único distinto fue la época de la Reforma y de la República Restaurada. Ayer lo decía en el Fondo de Cultura Económica, no pudo la revolución llevar a cabo un cambio político para establecer una auténtica democracia. El fundador del fondo, don Daniel José Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. A pesar de que la revolución fue profunda, no alcanzó a arrancar de raíz el régimen antidemocrático. Se mantuvo prácticamente intacto el sistema político porfirista, se trasladó porque no prosperó el ideal maderista de la democracia de la democracia, que fue el único presidente que se preocupó por el respeto a la voluntad popular, a las leyes. Presidente Madero le mandaba a decir a los gobernadores que respetaran a los jueces o le mandaban a pedir a los gobernadores, como era en la época de Porfirio Díaz, de que les ayudara a quitar a un juez que les estorbaba. Y la respuesta de Madero era no, porque nosotros teníamos que ser respetuosos de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial. Pero eso fue como un destello, un cielo oscuro, algo luminoso en medio de la oscuridad, y asesinan a Madero. Y se termina con el afán democrático y se establece el régimen antidemocrático y la simulación, el maestro de la simulación política es Porfirio Díaz, porque no se dejaban de hacer elecciones, siempre el respeto a la legalidad, nada más que al mismo tiempo se violaba la esencia, el espíritu de las leyes. Entonces, imagínense si nosotros estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción. No, pues eso es un retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien, yo no podía meterme, pero era una vergüenza. ¿Y espera que ocurra lo mismo en el caso de Baja California? Yo espero que se actúe igual en todos los casos, en todos los casos. Y además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que ellos han hecho todo el tiempo y quisieran decir, ahí está, son lo mismo. Entonces, no, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, llegamos aquí para transformar. Gracias. Buenos días. Buenos días, presidente. Dos preguntas. Usted ha dicho que ya no se va a meter con el tema del sindicalismo, porque debe de respetar las instituciones, autonomía e independencia. Sin embargo, hoy el sistema de transporte colectivo metro cumple 50 años de su existencia, 4 de septiembre. Afuera del Palacio Nacional hoy en la mañana llegaron varios trabajadores del sistema de transporte a presentar datos que a mí me parecieron interesantes, que ahora se los voy a exponer. El sindicato está presidido por el señor Fernando Espino Arevalo, que entre el sistema de transporte colectivo metro tiene incrustadas 119 familias en diferentes puestos de áreas de mando y además tienen permisos sindicales. Esos permisos sindicales y puestos le cuestan al erario y a los mexicanos, a la Ciudad de México principalmente, 45 millones de pesos anuales. Tienen permisos sindicales, ya lo dije, y hay 15 mil trabajadores de base, cinco mil de ellos afiliados a este líder sindical. El sueldo que predomina entre los trabajadores es de 450 pesos a mil 500 pesos diarios. Su directora general es la doctora Florencia Serranía, que recientemente se compró una casa de 45 millones de pesos en la delegación Coyoacán y eso se puede ver en su declaración de tres de tres y que dice que no ha pagado. ¿Cómo combatir esta corrupción, presidente? O si Claudia Sheinbaum, usted que la apoya mucho, no ha actuado y ya son 50 años que el sistema de transporte colectivo ha servido como una vía de transporte barata, buena, bonita y barata para los citadinos y además otros ciudadanos que vienen de estados circunvecinos a la Ciudad de México? ¿Qué dice de esto, presidente? Pues que está bien lo que llevan a cabo la protesta, el que haya democracia sindical, lo que hagan los trabajadores, que le pidan a la autoridad de que se garanticen los procesos democráticos al interior de los sindicatos para que sean los trabajadores los que decidan, que se acabe el charrismo sindical, pero para eso pues tienen que ser los mismos trabajadores. Y la autoridad también. La autoridad no proteger a líderes charros, no proteger a caciques, esa es la función de la autoridad, y respetar la voluntad de los trabajadores. Haría un llamado para ese… Es que eso es lo que está vigente, depende de los trabajadores, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Ya más no puedo yo hacer, porque yo no puedo estar encabezando movimientos sociales o movimientos obreros, o movimientos campesinos, ya no me corresponde. Lo primero es garantizar que haya libertades y que si hay injusticias, si hay autoritarismo, si no hay democracia, se luche para avanzar y que exista la justicia en este caso laboral, tienen los trabajadores y todos los ciudadanos que hacerlo. Ayer, por ejemplo, regresando al tema del Consejo de la Comunicación, independientemente de la campaña, me informaron que van a tener teléfonos, va a haber manera de que la gente, los ciudadanos puedan denunciar a funcionarios que estén extorsionando o a particulares que extorsionen. O sea, esto es importante. Todos tenemos que ayudar a ir limpiando poco a poco la vida pública. Y una segunda pregunta, presidente. En México manejamos varios dichos, entre ellos, hijo de tigre pintito y de tal palo tal astilla. A continuación le voy a decir el por qué y si aplica y si en el gobierno que usted encabeza prende las alertas. En 1973 George Walter Landau era embajador de Estados Unidos en Chile. Harry Kissinger era secretario de Estado de la Unión Americana y Richard Helms era director general de la CIA. Recientemente ha llegado el embajador Christopher Helms, Sláondra, perdón, a México. Eso no aplica en ese sentido, presidente, cuando el padre del embajador norteamericano, que actualmente está en México, pues encabezó una revuelta para hacer un golpe de Estado en Chile y derrocar a Salvador Allende. Y después, obviamente, Augusto Pinochet dejó una ola de muerte y expulsados de ese país. Mire, es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos. Ellos deciden quién los representa, como también nosotros decidimos soberanamente quién nos representa en Washington. Acerca del comportamiento de los padres y de cómo son los hijos, si pueden ser iguales, eso es muy relativo. Y tenemos que tener una amplitud de criterio. Hay padres conservadores e hijos liberales. Y hay padres liberales con hijos conservadores. Son circunstancias especiales. Nosotros hemos tenido héroes como Morelos, cuyo hijo luego formó parte del conservadurismo y fue de los que hizo gestiones para traer a Maximiliano. No meternos en eso, es muy complicado, muy complejo. Yo lo sentía él respetuoso de México, le diría entusiasmado por ayudar. Ya había escuchado, me manifestó que había contado con información sobre lo que dije aquí en la mañanera, de que buscábamos que el embajador de Estados Unidos en México de manera respetuosa se pareciera más a Daniel, Joseph Daniel, que a Wilson, el embajador que tenía Estados Unidos cuando el asesinato de Madero, porque ese embajador intervino en el golpe de Estado contra Madero. Para mí el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en México en toda la historia. Y vaya que han habido embajadores de Estados Unidos entrometidos. Se me viene a la memoria Poincén y otros que se metían más de la cuenta. Últimamente un embajador que opinaba sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas y se le permitía. Nosotros estábamos en la oposición y me tocó hablar del tema, porque eso no le corresponde a un embajador de otro país. Entonces, nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y eso no, es el papel de un diplomático. En el caso de Daniel, ayudó mucho en un momento difícil de conflicto para buscar un entendimiento entre el presidente Cárdenas y el presidente Roosevelt. Pero el actual embajador actúa de manera respetuosa y noté que tiene interés y diría entusiasmo para que se mantengan buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Gracias, presidente. Dos casos específicos. Ayer en Grupo Fórmula hablaban con los familiares de algunas víctimas del bar en Coatzacoalcos, de este bar que fue quemado, y decían que no se les han acercado nadie del gobierno estatal ni federal a brindarles algún tipo de apoyo. En el caso de esta señora se quedó a cargo de dos nietas, su mamá era bailarina y murió ahí. Preguntarles si les van a brindar algún apoyo, asistencia psicológica o quizá algún apoyo económico y a través de qué dependencia podría ser. Gracias. Por lo general siempre lo hacemos, siempre es la subsecretaría de Derechos Humanos la que se hace cargo. Lo estamos haciendo en todos los casos. ¿Los buscarían? Sí. Y por otro lado preguntarle, ¿hay un caso en Tamaulipas con gasolineros? ¿Por qué hay amenazas de parte de un cártel allá que no les permiten vender gasolina a Fuerzas Armadas? Preguntarles si ya están enterados y qué procede ahí. Resolvió, ya se está atendiendo. Hoy nos informaron sobre eso y se está atendiendo y está en vías de solución este asunto. Pero ¿se va a actuar contra este grupo delictivo? ¿Ya pueden vender gasolina? Es que no se puede permitir que esas amenazas se acepten. Eso se tiene que resolver. Ya se está viendo la manera de atenderlo. ¿Habrá sanciones para las estaciones que se vienen a las Fuerzas Armadas, a policías y a militares? Es que se está resolviendo sin necesidad de sanciones. No va a haber ningún problema. Buenos días, presidente. Ayer en Milenio publicamos una respuesta que envía un cuestionario que le envió al empresario chino-mexicano, Shen Niyegon, en donde señala que en realidad había en su casa 275 millones de dólares y no 205, como reportó el gobierno de Felipe Calderón, dice que hubo un robo de 70 millones de dólares, que no saben dónde quedaron, además de que había joyas, obras de arte, un piano de colección e incluso oro. Dice que no saben dónde quedó, acusa esto. También dice que él en Estados Unidos fue exonerado, sin embargo, hasta este momento no se ha podido saber cuál es su responsabilidad, no se le ha fincado responsabilidad. En este caso pide ayuda a su gobierno para que haya justicia. A ver qué información tiene sobre esto, presidente, porque también pide, dice que incluso lo ha pedido desde hace años, que se entreguen las cámaras de seguridad que tenía su casa para que se demuestre cómo fue este presunto saqueo. A ver qué información tiene al respecto y si usted pediría una investigación referente a estas acusaciones. Ya se hizo un informe aquí, se presentó, sobre esos bienes. Lo hizo el funcionario de Hacienda encargado de este asunto. Recuerdo que se habló que los recursos se utilizaron para apoyar al Poder Judicial, en aquel entonces a la Procuraduría y una parte a la Secretaría de Salud, así se repartieron esos fondos. Y debe acudirse en este caso a la Fiscalía General si hay agravios, si hay injusticias. Esa es la instancia para pedir que se reabra el caso, si legalmente es posible, en fin, que se acuda a la instancia correspondiente. Nosotros, por lo que corresponde, estamos dispuestos a entregar toda la información, transparentarla. Ya se hizo y lo volveríamos a hacer. Sin embargo, el informe que se dio aquí, presidente, fue de los 205 millones de pesos que reportó la Fiscalía. Él dice que hay 70 perdidos. Ah, pues entonces que presente una denuncia, o sea, para que se haga la investigación y se aclare el asunto, si es cierto o no es cierto. Y si es como él dice, pues hay que investigar dónde quedó el dinero. Pediría entonces que usted apoyaría que se investigue a los funcionarios que en ese momento estuvieron a cargo de ese operativo. Sí, pero tiene que presentar denuncia y tiene que proceder. Yo lo que hago en estos casos es no entorpecer las investigaciones, es decir, no detener ninguna investigación, que no haya línea, que no haya consigna. El gobierno no es cómplice, no es tapadera de nadie. Entonces, existen las instancias correspondientes para la impartición de justicia, que se acuda a ellas. Y el compromiso nuestro es que no vamos a obstaculizar ninguna investigación y que se tenga confianza en las autoridades. Esto que hoy se dio a conocer sobre la libertad de esta persona que presuntamente es responsable de la desaparición de los jóvenes de Yotzinapa, es algo que debe ameritar una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia. Yo estoy seguro que el fiscal general va a intervenir y estoy seguro que va a ser lo propio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura, porque estas cosas demeritan mucho a las instituciones, estos hechos. Entonces, si se avanza evitando que haya una aplicación facciosa de las leyes, si se avanza evitando la corrupción en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, todo esto va a ayudar muchísimo. Entonces, no permitir que estos casos se repitan y se repitan y perdamos hasta nuestra capacidad de asombro, ya se empiece a ver como algo normal. Ahí sí ofrezco disculpas por anticipadas, porque cada vez que haya un hecho de estos lo vamos a tratar aquí. No es que se lleve a cabo un asunto, salen algunas notas en el periódico y se olvida y vuelve lo mismo. Yo, con todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo, tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial. Lo que pasa es que son instituciones que se han venido echando a perder, porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción. La Procuraduría era una cosa tremenda. Entonces, ahora Alejandro Gertz es un agente con integridad. Entonces, me da confianza, nada más que tiene que meterse a limpiar. Y lo mismo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un agente también íntegra. Pero es todo un poder, no es sólo el presidente, son ministros, es el Consejo de la Judicatura, son magistrados, son jueces, pero sí se puede, sí se puede. Sólo para cerrar, presidente. Y es cosa de decir cero impunidad, cero corrupción. Antes en el Poder Judicial no se castigaba a nadie, aquí lo hemos comentado. No sé para qué existía el Consejo de la Judicatura, estaba ahí de florero, de adorno. Entonces, pasaban años sin destituir a un juez, a un magistrado. Entonces, ya no se puede eso, ya hay que poner orden con todo respeto y no permitir la corrupción en jueces, en magistrados, imagínense el esfuerzo que hacen, el sacrificio, arriesgan hasta la vida, quienes detienen a delincuentes. Entonces, muchos reciben amenazas y van a la cárcel y salen, porque tienen muy buenos abogados, muy buenos para sobornar, que esos abogados, muchos de ellos ni siquiera aplican la teoría del derecho. Más que nada son influencias y dinero. Entonces, liberan a presuntos delincuentes. Nosotros vamos a estar insistiendo mucho en esto, que tiene que ayudarnos el Poder Judicial, como yo espero que lo sigan haciendo, no todos, no se puede generalizar de que el Poder Judicial está podrido, no, ni siquiera el caso de la Procuraduría. Pero sí es como lo que nosotros tenemos acá de aduanas o migración, que estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. Sólo por último, presidente, él acusa también que ha recibido amenazas y que incluso muestra como ejemplo que varias de las personas involucradas en este operativo fueron asesinadas y que otras incluso están desaparecidas. Insistir también en este tema de que hasta este momento no tiene una sentencia. Saber si usted podría estar interesado en que se revise este caso, como todos aquellos que tienen ya muchos años y que no reciben una sentencia. En todos estos casos hay que resolver y hacer valer que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Esa es parte de la reforma que hace falta en el Poder Judicial. No es posible que lleven años sin una sentencia. Yo espero que todo esto se vaya mejorando. Buenos días, señor presidente. Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Presidente, ante la avalancha de análisis de su primer y tercer informe de gobierno por parte de periodistas, comunicólogos, analistas y políticos, quisiéramos saber un autoanálisis de parte de usted en el sentido cuando le han dejado algunos miembros de su gabinete. La pregunta con todo respeto es ¿el ganso ha perdido alguna pluma en estos nueve meses de gobierno? No. No. No, porque yo digo a los integrantes del gabinete y a todo el pueblo de México que me canso ganso y ellos no se hacen patos. Me están ayudando todos, me está ayudando el pueblo principalmente, me está ayudando mucho la gente con su apoyo, con su respaldo. Por ejemplo, ¿cómo me apoyan? De que convocan a una manifestación en contra del presidente y no asisten, pues me ayudan. ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo me ayudan? También. Hay una campaña de calumnias en redes sociales, en las benditas redes sociales, que aunque se usen para eso seguirán siendo benditas, porque de inmediato hay respuesta, me ayudan mucho. mucho, además con argumentos, no son insultos, sino con argumentos, que eso es lo que hay que ir procurando también, menos confrontación y más argumentación en la polémica, en el debate. Entonces, me ayudan muchísimo, me ayudan denunciando injusticias. Por ejemplo, voy a los hospitales a visita y se me acercan y me dicen que no le engañen. Venían, vinieron a pintar el hospital, porque sabían que iba usted a venir. Y sí, llego, no en todos los casos tampoco, pero en algunos casos sí, todavía está el olor a pintura. Entonces, me ayudan mucho, la gente me apoya y me ayudan los servidores públicos. Entonces, vamos bien. Si no, si no, quisiéramos ir más a prisa, tenemos temas pendientes que debemos de resolver. El principal es el de conseguir la paz. En eso estoy metido, de cuerpo y alma, que haya paz y que haya tranquilidad. Sí, ciudadano presidente de México, el viernes de la semana pasada usted dijo que debemos tomar conciencia ecológica y cuidar a los animales. El 28 de noviembre de 1867, el presidente Juárez emitió un decreto para cancelar las corridas de toros en México. Usted ha planteado públicamente poner fin a las corridas de toros. En el libro de textos de primaria no existe mención alguna al maltrato animal o a la crueldad hacia los animales. ¿Qué medidas adoptará su gobierno para responder a esta demanda de poner fin a las corridas de toros en México? Bueno, para empezar, se toma nota y se le informa al secretario de Educación sobre el contemplar lo del maltrato a los animales como parte del libro o de los libros de texto, eso se ve. Lo otro, pues tendría que hacerse una especie de consulta para tener la opinión de todos. Estos son temas polémicos, por eso creo yo que hace falta la reforma al artículo 35 de la Constitución para que el ciudadano tenga esa posibilidad, es decir, yo necesito que que se consulte sobre este tema y que la consulta sea vinculatoria, que no sea nada más un asunto de la autoridad, sino que en esos temas se le pregunte a los ciudadanos su opinión y que se informe bien y que haya polémica a favor, en contra, que haya debate en los medios. Eso es la democracia. Y luego, ya que se conoció bien sobre el tema, que todo el mundo se informó, a votar y a decidir. Entonces, por eso lo de la consulta como otros métodos de la democracia, lo de la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito, avanzar hacia la democracia participativa. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón sobre esto. Las consultas que hemos hecho se han llevado a cabo sin el fundamento legal necesario, pero sí hemos respetado la voluntad de los ciudadanos. Nunca, jamás vamos a actuar con autoritarismo. No llegamos para eso, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y por eso también lo de la revocación del mandato, que es una posibilidad de decir no estamos de acuerdo y ya no queremos esta política, vamos a cambiar, que se aplique la letra y el espíritu del artículo 39 de la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, esa es la democracia. democracia. Entonces, por lo general ese artículo o ese principio constitucional no se lleva a la práctica. Si apenas estamos consolidando la democracia representativa, apenas si estamos superando el largo periodo de fraudes electorales, de años, décadas, siglos de fraudes electorales, apenas estamos estableciendo una democracia representativa. Pero no debemos de quedarnos en eso, no se agota la democracia en que se elija cada tres, cada seis años a representantes. No, el ciudadano tiene que estar participando constantemente en todas las decisiones, eso es lo que fortalece al gobierno. Imagínense esto de las corridas de torres. Si yo tomo una decisión, pues se vería como un acto autoritario, pero si surge de la consulta y el mandato de la mayoría, podría yo decir, no es conmigo, es con la democracia, es con la ley. Entonces, la autoridad no se debilita, se fortalece, la democracia fortalece a la autoridad. Mandar obedeciendo, eso es. Entonces, sí es importante el que se ajusten las leyes. Cuando hicieron la reforma al 35, porque está establecido lo de la consulta, le pusieron tantos candados como para que no se aplicara nunca y no se me va a olvidar de que nosotros acudimos a ese derecho constitucional cuando la reforma energética y se juntaron más de tres millones de firmas y se pusieron de acuerdo los del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Y nos hicieron hacer todo el trámite y luego la conclusión del Poder Judicial de que no procedía, porque no se podía hacer ninguna consulta que implicara afectar los ingresos del gobierno. Entonces, se desechó. Pero yo hasta lo supe por anticipado, porque hasta se burlaban. Llevé una carta, en ese caso, en ese caso, al Poder Judicial y, como se dice coloquialmente, palo. Entonces, ¿para qué esa faramalla, para qué esas leyes que no se van a poder llevar a la práctica, pura simulación? Entonces, hay que quitar todos esos obstáculos, todos esos candados al 35 constitucional y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. La democracia es el pueblo que tiene las riendas del poder en sus manos. Entonces, sí hace falta esta reforma. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Jesús, lo de la agenda. ¿De qué? Hay dos problemas en Sinaloa. Dos ciclones, dos huracanes que están dando locuro para allá en Sinaloa. ¿Dos qué? Dos ciclones, dos huracanes, dos tormentas que se convirtieron en huracanes. Sí, estamos viendo eso. Y estamos viviendo como lo que significa los mochis en los mochis Sinaloa, significa tortugas en el agua, ya aparecen otros tortugas, no tenemos apoyo, no hay apoyo en ningún sistema, hubo problemas y problemas de los gobernantes del pasado, pues el Fonden se quedó dañado con tanta deuda. Pero lo que estamos viviendo es el problema de los drenajes pluriales, hay mucho problema para allá en ese sistema. Sí, pero lo estamos atendiendo. Se lo cargamos mucho, por favor, porque viene otro ciclón más, se llama Fernando. Entonces, imagínense… Pero ese está acá en el Golfo. Sí. Viene otro que pasó el Ivo, Juliet, y tenemos a otro más que está acercándose. Entonces, está viviendo Sinaloa problemas difíciles en inundaciones. No sé si se estará a poder hacer algo, porque sí está difícil la situación por allá, muy difícil. Bueno, todos los días tenemos el reporte de Protección Civil y ahora es este ciclón, esta tormenta tropical, más que nada, en Tamaulipas y ya se está actuando. Es una tormenta que se espera entre hoy por la tarde, va a ser lluvias. Entonces, municipios como Soto La Marina, en Tamaulipas, eso es lo que hoy nos informaron, Tampico hacia Matamoros, esa la costa. Yo voy a estar, por cierto, allá el domingo, voy a Soto La Marina y vamos a estar pendientes. Eso es lo que tenemos. Todos los días en la mañana, también para que tengan ese informe, recibimos el reporte de Protección Civil de todo lo que sucede en el país. Entonces, por eso decirles que sólo tenemos como alerta este huracán, que es una tormenta tropical, se llama Ferdinand, es lo que tenemos. Lamentamos mucho lo de la afectación a Bahamas. Es así, un huracán que afectó mucho. Por eso expresamos nuestra solidaridad, porque sí perdieron la vida algunas personas y se produjeron daños, que se quedó ahí el huracán estacionado en la zona más pobre. Ahí se quedó, pero bueno, ya afortunadamente no entró con fuerza a las costas de Estados Unidos. Y eso es la información que tenemos. Y sólo por el lado nuestro es una información que se está difundiendo de protección, pero ni siquiera se está planteando desalojo. Se tienen preparados albergues para Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León, básicamente por esto. Señor presidente, se ha reforzado que están aumentando en más de 300 por ciento el caso del dengue. Y también se tiene un reporte de que no se usaron los recursos para comprar los insecticidas y solamente los compraron seis meses después. No, no hay esa información, no tenemos ese dato de lo del dengue, del incremento del dengue. No. Y lo de las medicinas hay que tener mucho cuidado. La verdad, no pensé que tuviesen tantas influencias los que vendían las medicinas. O sea, dicen que lo que no suena lógico suena metálico, porque están tratando de crear situaciones situaciones que no corresponden a la realidad. ¿Pero este caso son insecticidas? Sí, es que en general, si se robaban el dinero de las medicinas, ¿cómo no se van a robar el dinero de los insecticidas? ¿Pero aquí no se usó para centrarnos, para prevenir? ¿Quién sabe?, ¿quién sabe?, hay que analizarlo. Es que era mucho el bandidaje oficial, saqueaban. Aquí en Palacio, mañana les voy a informar de una compra que dejaron de cepillos, navajas de rasurar, mañana se los voy a mostrar, de miles, millones para rasurarse y papel de baño y ¿cómo se llama?, para la limpia, cloro, pero en exceso. O sea, vamos a terminar los seis años y no vamos a comprar, y así todo. Entonces, ¿cómo que por el dengue es porque no se comprobaron los insecticidas? No, hay que verlo con más calma eso. Puede ser, no lo descarto, pero lo vamos a investigar. Lo que pasa es que están muy molestos, es que vendían de todo y en cantidades exorbitantes. Ahorita se me vino a la mente esto de la compra de aquí del Palacio, vamos a dar a conocer. Ahorita se ponen nerviosos los que están administrando ahora, porque ya lo dije y ahora a ver a buscar los papeles, pero en general, cuando fui jefe de gobierno una de las instrucciones fue a ver, antes de comprar nada, revisemos los almacenes y se encontraron muchísimas cosas en los almacenes y se ahorra. Había la práctica, y tenemos eso que evitarlo, lo de las compras de pánico por subejercicio, porque en la mentalidad del administrador público es tener presupuesto, o sea, para ser importante se necesita tener presupuesto. Entonces, tienen presupuesto y luego no tienen capacidad para ejercerlo, porque no es tener presupuesto, es cómo se ejerce, cómo se ejecuta. Entonces, ¿qué sucede en los gobiernos? Empiezan a haber subejercicios en las dependencias, empieza a haber más presupuesto. Y entonces, para que se termine el fin de año sin subejercicio, empiezan las compras de pánico, irracionales y costosísimas para no terminar con subejercicio, para que no me vayan a quitar el presupuesto, no me vayan a transferir el presupuesto. Entonces, todo eso lo estamos atendiendo, pero no deben de faltar las cosas que son fundamentales. No creo yo sinceramente que por la falta de insecticidas haya una epidemia de dengue. No, lo he visto, he estado en los hospitales. En un hospital lo constaté, me lo expresaron hace poco, sólo en un hospital, unos enfermos de dengue, pero no es un asunto generalizado. No lo descarto, pero vamos viendo. Muy bien, gracias. 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 Gracias.